¡Gracias! Iré tan pronto como pueda Bien, ten cuidado, Eivor Basim tiene noticias de Sigurd Iré a buscarlo Dag, Basim me ha informado de la ubicación de Sigurd Partiremos de inmediato para buscarlo Bien hecho, Eivor Tras tanto tiempo, al fin se te ocurre buscar a nuestro Jarl Aplaudo tu desganada empresa Pero yo no te acompañaré Dag, esto no es una broma Al barco, ya Alguien tiene que quedarse y ocuparse de los problemas del asentamiento Puesto que tú evitas este lugar tan a menudo como puedes Me encargaré yo Si quieres quedarte, que así sea Pero cuando Sigurd regrese, ya veremos cuál es tu lugar entre los saqueadores Tan solo dices eso para sentirte superior, Eivor Sé que Sigurd comprenderá mi decisión Tanto dudas de mí que ni siquiera blandirás un hacha para salvar a tu Jarl Ni yo lo habría dicho mejor, mata lobos Pero ve, encuentra al Jarl y tráelo de vuelta Y no te pierdas por el camino, visto que cada vez te ocurre más Esto no ha terminado, Dag Hablaremos a mi regreso Me siento más fuerte No confías en la fe, tan solo en la razón La ciencia de lo divino Hace falta descaro para cuesta Quiero decir que la fe es fundamental Sí, pues sin ella el sacrificio de Cristo no tendría valor ¿Acaso no murió para salvarnos del pecado original de Adán y Eva? Pero el mal persiste Sí, persiste porque él nos dio libre al pedrío ¿Goza de libertad un bebé asesinado por un déspota? Sí, no, quiero decir, no es tan simple O un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo ¿O Judas, que estaba destinado a traicionar al nazareno? Ah, dicen que Judas fue utilizado ¿Me traicionan mis oídos, hermano Horbert? ¿Cuestionas las escrituras? ¿Libras de culpa a Judas? ¡Grotesca blasfemia en la tuya! No, yo no he dicho eso Hermano Cedric, ¿acaso no soy yo el más pío de sus siervos? ¡Fuera! ¡Vete! ¿Haciendo amigos? La lengua de una persona te permite degustar su corazón, Eivor Y esa información suele ser útil ¿Y a qué saben estos cristianos amarillentos? Solo era una figura retórica, Eivor Y todo esto ya me cansa ¿Así serán las cosas entre nosotros? Claro que no, te agradezco que hayas venido ¿Qué hay de esa gangrenosa de Fulke? En tu mensaje decías que estaba en Kent Está aquí, en alguna parte El mes pasado Sigurd estaba con ella Pero nada nos garantiza que ese siga siendo el caso mañana Bueno, ¿cuál es el plan? Estamos en las tierras de su dios Un pagano y un hereje Para cazar a Fulke necesitaremos un cepo cristiano Fulke no tiene nada de santa Los cristianos aborrecen sus extrañas ideas Cierto, pero puede fingir ser una de ellos A diferencia de nosotros No se esconderá de todos No con un prisionero Y bien, ¿por dónde empezamos? He hecho un amigo El Abad Kinebert Es un devoto fervoroso Con mucha más ambición que astucia ¿Y qué sabe tu amigo el Abad Kinebert? Acompáñame, te lo presentaré Así ambos oiremos toda la historia ¿Has hallado paz en el tiempo que has pasado solo? Yo siempre estoy en paz Y jamás estoy solo Me colma de gozo moverme entre quienes me rodean Los observo, los estudio Y en todo momento aprendo de ellos Ese es el deber y la vocación de los ocultos Sabes, desde que nos conocemos Esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz Es Gizan quien debería hablar como yo Si le he enseñado bien ¿Te refieres a tu credo y tus preceptos? En efecto Y también a nuestra obligación de... ¿Cómo decirlo? De contribuir a que la humanidad mejore Es un propósito ambicioso Pero eso no explica qué ves en Sigur Mi hermano no es tan generoso Pero es que tu hermano es alguien especial Importante Y quiero que lo sepa Espero mostrárselo ¿No es esta una tierra bendita? El país de Dios Y sus siervos heredarán este Edén para atenderlo Abad Kineberg He aquí el nórdico que mencioné Ah, sí Y debo decir que infunde terror Basim me ha dicho que conocéis a Fulke Así es Lady Fulke pasó por aquí ahora no más de un mes Hablamos y bebimos Una mujer encantadora ¿Y dónde está? Eivor será vuestra hacha, Abad Ya sea para talar árboles o desmembrar a vuestros enemigos ¿Qué le has prometido? Tan solo una nimiedad, Eivor Un contratiempo con el que puedes ayudarme Si sabéis dónde está Fulke No me hagáis esperar Decídmelo y luego veremos si hay trato Qué irascible y pendenciero es tu amigo Basim ¿Seguro que este danés hará lo que le pida? Vayamos al grano ¿Cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? Hace unas semanas Dios llamó al regidor de Kent Una pérdida lamentable El rey Alfred ya ha escogido a su sucesor Pero todavía no lo ha anunciado Y yo debo conocerlo Ya Pronto todo Kent sabrá que Zen ha elegido ¿Por qué no esperáis? Quiero saberlo de antemano Para acotejarlo antes de que todos esos necios anuladores Llamen a sus puertas ¿Quién más conoce su nombre? El emisario del rey Lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor Intercéptalo e infórmame Cuando conozca el nombre del Zen Hablaremos de cómo puedo ganarme su favor Si lo logramos ¿Cómo encontraremos a Fulke? Necesito alguna garantía ¿Tú tienes oídos en todas las iglesias, abadías y catedrales de Kent? Porque yo sí Y la encontraré Haremos todo aquello que un alma cristiana no pueda hacer ¿Cómo encontraré a ese emisario? El monasterio de Tombridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos Empieza por ahí Averiguaré quién es el regidor Buscad a Fulke Todo a su tiempo Si hemos terminado Debo acudir a la costa meridional Fulkeston tiene el mejor pescado de Wessex Bien, nos reuniremos allí Cuando conozca el nombre del regidor Tiene verdes ambicioso Pero tiene contactos No encontraremos a Fulke sin él Supongo que ya lo veremos ¿Tú qué harás? Aún no he terminado de jugar con estos cristianos Nos vemos en Fulkeston ¡Fulkeston! Si el emisario de Alfred pasó aquí unos días Alguien sabrá dónde fue ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote o vas a pedirme algo? Busco a un hombre que pasó por aquí Se trata de un súbdito del rey Esfúmate o llamaré a los guardias Ya estoy harto de todo el mundo Cúrate tus propios males ¿Por qué no me ayudas como el alma caritativa que eres? ¿Y luego ya te dejo en paz? Sabia decisión, cerebro de barro Vi al hombre de Alfred Pero se fue hace tiempo Tal vez Gowan, el bardo, sepa a dónde ¿Y dónde está? La última vez estaba cerca de esos árboles Que hay entre el puerto y el puente Ebrio como una cuba Ahora vete a incordiar a otro El emisario se fue a empinar el codo con un bardo Iré a buscarlo A ver si sabe algo Echa un vistazo, Sinin Ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos ¡Qué frío! ¡Fanny, Fanny, la más hermosa! ¿A dónde vas, mi bella rosa? Oye, tú, ¿estás vivo? La paciencia es un caballo cansado Otro veodo bamboleante incapaz de aguantar la bebida Te despejaré la sesera Esto está frío, cual teta de bruja ¡Por los calzones de Dios! ¿Quién diantres me despierta? ¿Eres tú el cuentacuentos? Gowan, el diente de león Pues los vientos de Wessex hacen volar mis historias Más, ¿por qué me asestas una coz en la mollera? Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred Dime a dónde fue ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió Quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano ¿Y si te pongo algo largo y afilado en la garganta? ¡Está bien! No será necesario Ya veo cómo te las gastas Se fue dirección sureste Hacia la Costa Blanca A la fortaleza de Dover Dijo que allí es donde adiestran a esos fanáticos religiosos Se pasan las noches rezando y no duermen Gracias Te daré un sabio consejo No bebas tanta cerveza O acabarás perdiendo la cabeza Gracias por decirme algo opio Ahora dejadme con mi castigo impío El emisario fue a la costa de Dover En la costa sureste Llego la palabra del rey Pero no tengo a quién entregarse Si lograse robar la carta sin matar al emisario Me ahorraría muchos problemas ¡Viva la carta! ¡Viva la carta! ¡Viva la carta! ¿Qué ves, vieja amiga? Va a quedar ahí Ni te acerques ¿Pero qué? ¿Qué ves, vieja amiga? Llevo la palabra del rey, pero no tengo a quién entregarse ¿Qué ves, vieja amiga? El regidor elegido por Alfred es un zen llamado Tel El abad Kinebert querrá saberlo Debería ir a ver a Basin y al abad en Folkestone ¿Qué ves? ...de quejarte como una gallina El que se ha roto una pierna soy yo Ya que estás arriba Al menos agarra la cola de la vieja cierpe Se oyen siseos Por los colmillos de Jormungandr Hay serpientes aquí Bueno, tranquilo De algún modo tendrás que bajar ¿Ves un fardo de heno? ¿Un fardo de heno? ¿Estás loco? ¿Desde esta altura? ¡Muero seguro! ¡Mi destino está decidido! ¡Voy a morir hacia arriba! Debes probar nuestra cerveza Eivor, ¿tienes novedades? El zen Tedmund será el nuevo regidor de Kent Tedmund, esta es una prueba del señor Tiene miedo de los daneses Y apenas sale de su fortaleza de Rochester ¿Cómo voy a ganarme su lealtad Si no habla conmigo? Ni conmigo ni con nadie ¿Qué problema? Para ganaros su lealtad Tedmund tiene que deberos algo Por ejemplo, la vida Continúa Una fortaleza asaltada Un hombre secuestrado Si derrotáis a su enemigo Y le salváis la vida Su gratitud sería Eterna e ilimitada Pero Es más difícil adentrarse en esa fortaleza Que en el hábito de una monja Quizás sí Quizás no ¿Ocultas algo, Basin? Hay un aserradero cerca ¿Verdad? Vimas, Finn Alfred está empeñado en fortificar Wessex Y en el aserradero Cortan la madera de nuestros bosques Tedmund está allí Imposible ¿Cómo lo sabes? Dicen que Tedmund Ha abandonado su reclusión Para supervisar las obras De las fortificaciones de Canterbury Raptarlo en un aserradero Es menos peligroso Que asaltar una fortaleza Pero vuestro intento de rescate No sería tan heroico ¿Merece la pena? Puede que funcione Sí Sí Llevadlo a los megalitos ¿Y Fulke? Cuando tenga la lealtad de Tedmund Tendréis a Fulke Marchaos Prepararé un grupo de rescate No termino de fiarme del Abad, Finn Es egoísta y evasivo De verdad puede darnos a Fulke El Abad es amigo de Fulke Eso está claro Mientras no sospeche de nuestros motivos Quizá lo logremos Efectivamente Eso me recuerda al cuento Del escorpión y la rana Igual lo conoces ¿Un cuento infantil? Un cuento con moraleja El escorpión quiere cruzar el río Pero como no sabe nadar Le pide ayuda a la rana La rana accede a cargar con el escorpión Para que cruce el río Si éste promete no picarla ¿Y el escorpión incumple su promesa Porque pica por instinto Y los dos se ahogan? El escorpión cruza el río Pica a un hombre inocente Y lo mata ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Que tus cuentos son tan confusos Como su significado? La moraleja es que todos los cuentos Tienen mil finales posibles Muchos de ellos inesperados Si el Abad no nos entrega a Fulke Yo mismo acabaré con él Y nuestra búsqueda seguirá adelante Una táctica muy eficaz Vimasfield está justo ahí Adelante Te sigo Espero que con esto Consigamos lo que queremos Cuente con la gratitud de Thetmund Nos entregará a Fulke Solo tenemos que hacer esto ¡Eh! Que así sea Conmigo, hermano Ah, prefieres actuar en la sombra Cuando el Abad cuente con la gratitud de Thetmund Nos entregará a Fulke Solo tenemos que hacer esto Si es egoísta, cumple con su palabra Tenemos que cumplir los plazos Para protegernos de los daneses Explora la zona Si No soy quien creéis ¡Soltadme! Deja de dar berridos y vivirás ¡Oh! ¡Que los santos me protejan! El silencio te salvará, Thetmund El silencio No tus santos Desaparece, amigo mío Ya tenemos al hombre que buscábamos ¿No te hacen vibrar estas aventuras? ¿No prefieres actuar en la sombra? Eso hemos hecho Hemos capturado a un hombre rápidamente Y hemos huido sin que nadie nos consiga Bueno, rápidamente Nos ocultamos a plena vista Así actuamos Pero solo hasta el momento del triunfo El ataque final Prefiero actuar y hablar con claridad Los reyes que no lo hacen Suelen ser malinterpretados Prefiero actuar y hablar con claridad Los reyes que no lo hacen Suelen ser malinterpretados Prefiero actuar y hablar con claridad Los reyes que no lo hacen Suelen ser malinterpretados Pero como líder que eres No me negarás que la sutileza y la intriga Son... ¿Cuántos en tu clan saben Los verdaderos motivos de la ausencia de Sigurd? Ya me entiendes Un líder debe saber Cuándo hablar y cuándo guardar silencio El silencio no siempre es una mentira Pero puede parecerlo Veo que llevas a su máxima expresión El concepto de... Ocultarse a plena vista Como en todo lo que hago ¡Alto daneses! En el nombre de Alfred, rey de Wessex Os exijo que me entreguéis a su súbdito No deis un paso más, cristiano O mataré a vuestro hombre Por favor No soy la persona que buscáis No lo pierdas de vista Darán una buena recompensa por él Un solo movimiento en falso y de a cuchillo Tenemos a vuestro hombre Acabemos con esta farsa y larguémonos ¿Seguro que es Stedmund? Viste como un señor Pero es más bajo y más gordo De lo que recordaba ¡No soy Stedmund! ¡No lo soy! Juro por la Santa Cruz Que no soy el Stedmund ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Quién eres? Habla o te corto la garganta Y los cuervos se darán un festín Con tus entrañas ¡Shergar! Me llamo Shergar Lord Stedmund me paga una miseria Para que me haga pasar por él ¿Hermano Shergar? Estás muy lejos del priorato de Agustín Dejé el claustro hace muchas lunas, Santidad La vida monacal no era mi vocación Nos ayudará Shergar Organiza un encuentro con Stedmund Para que salga de su reclusión No soy nadie para Stedmund Le da igual lo que diga Mis órdenes llegan por carta Nunca en persona apenas lo conozco Entonces no nos sirves de nada Quizá debería acabar contigo ahora mismo No, 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 espera Déjame pensar, déjame pensar ¡Los daneses! Necesitáis a los daneses para asaltar la muralla Están en un campamento que hay al oeste de aquí Haciéndome pasar por Stedmund Ordené a unos soldados que los capturasen Si os dais prisa, quizá podéis parar esto Si otra banda de daneses participa en el asalto Tendremos la distracción que necesitamos Para adentrarnos en Rochester Si los sajones no acaban antes con ellos Para ellos sigo siendo Stedmund Puedo hablar con su capitán Para que ordene retirarse a sus hombres Es un plan arriesgado Las Nornas tejen sendas enmarañadas Que no se pueden desenredar Rochester siempre ha estado en nuestra senda Abad, no bajéis la guardia Os avisaremos cuando vayamos a capturar a Stedmund Y este insensato Ahora conoce nuestro plan Vendrá con nosotros Si me traiciona Sus testículos arderán en las llamas de una hoguera No te arrepentirás Gracias a mi ingenio y mi astucia No será necesario derramar sangre Si no te callas de una vez Al final voy a tener que matarte Las ventajas de Stedmund disminuyen rápidamente ¿Qué hace uno para ser socias? ¿Hay que superar pruebas de resistencia y desafíos varios? Tuve la mala suerte de nacer pareciéndome a otra persona No debería haber abandonado la senda de Dios ¿Qué te ocurrió? Soy el séptimo hijo de un pobre granjero Y al no poder alimentar a otra boca más Mi padre me entregó a los monjas ¿No era para ti la vida de clausura? Creí que encontraría solaz en la repetición Pero no hacíamos más que orar sin mesura Y rompernos el espinazo trabajando Las Nornas hilan destinos misteriosos Ahora tu vida depende de la historia que hiles para ti No se me da bien la farsa Cuando finjo las manos se me quedan muertas Y sudorosas y tantamudeo Pero lo intentaré Ah, quinta esencia del gran arte El capitán no conoce muy bien a Stedmund Si no hacemos nada descabellado No pondrá en duda mis órdenes Espero Hemos llegado tarde Esto es terrible Hay que salvar a los supervivientes A toda costa Hemos de acercarnos a él con cuidado Bebe demasiado Y no le harán falta motivos para matarnos Soy yo El Stedmund Vengo a comentar las órdenes que os di No hará ni un día Este tarú hará que nos maten a todos Matasteis a los nuestros Mujeres, hombres y niños Bajad el tono, perros Ahora sois esclavos de Ked Zen, Stedmund ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo osas dirigirte a mí de forma desafiante? ¿Acaso no sabes quién soy? Stedmund, como ya he dicho Y no quería faltarte al respeto Pero es que me dijeron que habías vuelto a Rochester ¿Ah, sí? ¿Y acaso te parece que estoy en Rochester? Pues, no, señor Un sabio siempre llega por sorpresa Tus compañeros de viaje son peculiares ¿Un persa y un danés? Soy el consejero del Zen sobre las costumbres de mi pueblo Eso es Una especie de intercambio cultural Puede que algún día visite vuestra Dan... A ver... Dinam... Danimarca Noruega Noruega Me confundes con un extranjero ¿Pero acaso no somos todos un poco de los lugares que visitamos? Puede ser Bueno, dejando el tema a un lado ¿Alguna orden más? Sí, sí Te ordeno que dejes de merodear por aquí y vuelvas a los barracones Cabeza hueca ¿Y con los daneses capturados? Matadlos a todos A todos y cada... No, espera Déjalos aquí Atados Serán... Serán un banquete para cuervos y lobos Eso es todo Puedes irte ¡Largo! Una triquiñuela convincente que te ha granjeado la libertad Empieza una nueva vida y deja de vivir la de otro hombre Eso haré Este sorbito de poder me ha hecho pensar que tal vez pueda llegar a ser un líder Eso, eso, desfilad Os esperan muslos y cerveza calientes Venga, retrasados Dados como animales Tengo que soltarlos Te debemos la vida, amigo Estos sajones, hijos de puta, iban a matarnos Iban a hacerlo, sí Pero ahora podéis devolvérsela Marchad con nosotros y contra Rochester Y vaciadles las arcas Lo haría de buen grado Pero no somos suficientes para penetrar esas murallas Y no tenemos aliados en Wessex Nadie que pudiera atacar a su paisanaje Mercia acudirá a la llamada Gidrich nos proveerá de una horda vikinga Enviaremos un mensaje a Oxfordshire Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil Necesitamos barcos, Runa Tenemos una pequeña flota atracada río arriba Pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos Ahora, coge las armas y armaduras de los caídos Gidrich y los hombres de Oxfordshire Las necesitan para disimular su origen merciano Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla ¿Y quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande Pero el don que nos harán lo será aún más Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria Sosiego para sus almas sin descanso Te lo prometo ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham Para recordar a Gidrich su promesa Cuando te dé su palabra Búscame en la orilla, cerca de Rochester Con los barcos Hay que avisar ya al Abad Kineberg Necesita tiempo para reunir su partida de rescate Runa, esta es tu tarea Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas Todo parece estar en orden Partiré al amanecer Bien, así nos da tiempo a beber Para cumplir tu misión Has viajado lejos Así es la vida del... ¿Oculto? No soy un buen ejemplo El credo sí viaja Son ideas universales Lo creemos ¿No tienes un hogar? No tengo hogar No Raro La familia es hogar Pero tampoco tengo ¿Nadie? ¿Mi Gizan? Padres, hermanos Muertos Perdí a mis padres Con tan solo nueve inviernos Sin Sigurd habría Quien sabe Siempre hay Blazos irrompibles Sí Los hijos Son un enigma Pueden ser una preocupación Una alegría O un disgusto Y con suerte Tu reemplazo Yo no tuve suerte Tenía un hijo Tenía un hijo Lo he hecho en falta Mucho Lo siento Asim Me lo arrebataron Por ser confiado Amigo Mentor Habría Apostado todo por él Pero cuando lo apuestas todo Puedes perder todo Y vaya Si lo perdí Todo Rochester Rochester va a ser un hueso duro De roer Es hora de prepararse Necesito el fuerte Despejado Para romper la cadena Y que los barcos Puedan navegar río arriba El mecanismo Estará adentro Hay flores No Puede 勒 R Joe Estará trancada. 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 Bien, a tomar posiciones y a esperar a los amigos. Bienvenido, amigo. Ha llegado el momento de hender un hacha en el suelo de Wessex y has pensado en mí. ¡Qué honor! ¿Está todo lo demás dispuesto, Eivor? ¿Podríamos tomar a los ejércitos, ¿podríamos tomar el ratón de su madriguera? ¡Vamos, ¿qué? ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Ya casi está! ¡Disparad! ¡Mamá! ¡Tendré que apagarlos antes! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Adiós! ¡Mueve! ¡Un momento! ¡Fuera! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Osas tomar esta fortaleza? El ejército de Alfred en Guirnal dará las almenas con tus entrañas. No codiciamos las obras del hombre, Centecmon. ¡Defeco en vosotros y en vuestros dioses de juguete! ¡No me someteré como un señor de poca monta! ¡Prefiero la muerte! ¿Cuánto pagaría tu rey porque dejemos tu cabeza de plañidera sobre tus hombros? Se acerca un ejército por el sur. Un religioso del priorato de San Adriano, respaldado por un fir. ¡Ah! ¡El amado Kinebert! ¡Alabado sea Dios! Si lo que buscáis son riquezas, la iglesia tiene en abundancia. Si el acuerdo es justo, tendrás tu libertad. Uno o dos cofres de plata a cambio de una rata de desaguadero. Guarda silencio, o no podré impedir que mi amigo te ribane el cuello. ¡Ah! ¡Cuidado, Pagano! ¡No puedes tratarme así! ¡Morirás por la ignominia a la que me has sometido! No es nada personal, Zen. Para mí no eres más que un jugoso rescate. ¿Por eso echas abajo mi puerta y matas a mis hombres por una bolsa de monedas? ¡No tienes honor! ¡Basta! ¡Basta! Paganos, dejad ir a ese buen hombre, os sufriréis el castigo del hierro. ¿Y qué nos ofrecéis a cambio? ¡Vuestras vidas! Perdimos a muchos hombres durante el asalto, y no permitiremos que sea en vano, cristiano. ¡Veinte cofres de plata! ¡Dadles lo que piden, Kinebert! ¡Una cantidad abultada que vaciaría las arcas de Dios! ¡No puedo dároslos sin algún tipo de garantía! ¿Tedmund? ¡Me extorsináis a cambio de mi vida! ¡Ah! ¿Llegasteis raúdo, Abad? Poco después de que estos gusanos sinvergüenzas tomasen mi fuerte. Fue la voluntad del señor, Tedmund. Rezaba yo cuando una terrible visión me arrobó. ¡Hordas de paganos! ¡Tu vida en peligro! Encuentro la coincidencia bastante... ...bastante desafortunada. No será... Que Dios te guarde. Estás bien. ¡Aire! Necesito... Necesito aire. ¡Aire! Está muerto. Esto es cosa de veneno. ¡No, no, no, no! ¡Incorporadlo! ¡No puede estar muerto! ¡No puede estar muerto! ¿Veneno? ¿Cómo ha muerto envenenado en nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra... ...como alternativa a la captura o al rescate. ¡Una catástrofe! ¡Alfred elegirá a otro y... ¡Alfred, por todos los santos! ¿Cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a dónde os trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Oh, Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nervioso. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Gidrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. Hoy luchasteis como bestias fugadas del infierno, Gidrich. Considero tu juramento satisfecho. Ha sido un placer luchar hombro con hombro contra esos perros sarnosos de Wessex. Ojalá dure esta amistad. Todo este embrollo de cristianos y señores me resulta muy ajeno. Yo vine por Sigurd. Lo comprendo. Cuando lo encuentres, ven a verme. Lo celebraremos cantando y bebiendo al calor de la amistad. De acuerdo. Mejor no llamar la atención aquí. ¿Dónde están los frailes y los hombres de la abad? ¿Dónde están los frailes y los hombres de la abad? Seguí al abad hasta aquí. No lo perdí de vista, pero no he visto a ninguno de los monjes, sus siervos. ¿Muertos? Lo dudo. Pero este silencio sepulcral no augura nada bueno. ¿Y dónde está el abad ahora? En sus aposentos. Ven, y no bajes la guardia. ¿Tú también sientes el hedor de la traición, hermano? ¿Por qué se aliaría un pastor de Dios con una hereje? Kinebert es un hombre que anhela poder. A ver, ahora que Thedmund ha muerto, debe buscarlo en otro lugar. Cierto. Mantén los ojos abiertos y la hoja afilada. Kinebert, tus guajos... ...espedes han llegado. Venid. La cena está lista. El buen abad me envió una cordial invitación. Decía que mis amigos ansiaban verme. Sé que es temprano para cenar, pero la cerveza de Kinebert acompaña muy bien el cordero y la tarta de arándanos. ¿Cómo resistirme? ¿Dónde está mi hermano? No, ¿no está aquí? Mundie, ¿será que no lo avisé? Si la matas, jamás hallaremos a Sigurd. Siéntate, Eivor. Come. Te hablaré de un hombre que conversa con los dioses. Te mofas de mí. Por menos de eso he matado. No lo pongo en duda. ¿Acaso no funciona así este mundo cruel? Sacrificamos al rebaño según nos parece conveniente. La mayoría de los que pisan la tierra son poco más que tumores parlantes. Carnaza inútil. Pero Sigurd no. Sigurd es diferente. Sigurd ha recibido un don. Ha sido deificado. Los dioses hablan a través de él. Lo has seducido con esa mentira. Tus palabras son sucia ponzoña. Debiste escuchar, Eivor. Intenté advertirte. Los dioses existen y su poder está a nuestro alcance. Jamás lo encontrarás. No hasta que yo tenga lo que quiero. Por la amistad. Esto está delicioso, Kinebert. ¿Esclavo esto que saboreo? Bueno, daremos la cena por terminada. Matadlos y llevad sus cuerpos a mi santuario en Canterbury. Los tendremos encima muy pronto. Puede que haya otra salida. ¿Nos, Kinebert? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? 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 ecuaciones que desbordaban brillanteza e inteligencia divina. Le pregunté a Alguarismi, ¿esto es conocer a Dios? ¿Viste la mano de tu dios en las lunas? Encontré sabiduría, y desde entonces sigo buscándola. Existe una gran inmensidad fuera de nosotros, Eibor. La mayoría solo ve unos granos de arena. Pero otros, como Sigurd, ven el flujo interminable del reloj de arena. ¿Lo que ves en Sigurd, es lo mismo que ve Fulgi? Creo que sí. Esto se va a complicar si me ve alguien. Los amigos en Canterbury, procura no llamar la atención. Aquí hay mu... ¿Listo? Sígueme. Este lugar está plagado de hombres de Fulgi. Sigurd estará muy vigilado. Debemos ser cautos y discretos. Sobrevuela estas tierras, Alguarismi. Es una trampa. ¿Por qué mencionaría a Fulgi su santuario? Para provocarnos, con su arrogancia. Pero no es capaz de ver que ha fracasado. Su temible astucia no dice lo mismo. Este lugar está muy vigilado. Hallemos lo que hallemos, sé discreto. Me regañas como un crío vacío. Te protejo como un padre. De nada nos serviría que acabaras desmembrado. Sé que la vida aún te depara mucho. ¿Más enigmas, cuantista? No es un enigma. Percibo grandeza tanto en él como en ti. No estáis destinados a salpicar estas piedras con vuestra sangre. Ven, ayúdame con esto. Si Fulgi sigue aquí, pienso reducir esta casa de Cristo a cenizas. Por la orden, por la gloria de los antiguos, que estos infieles no hallen sus secretos. Los humanos. ¡A la salva! ¡A la salva! ¡Vamos! No, no. 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 ¿Qué pasa? Dime que averiguaste algo. ¿Algo de utilidad? Creo que sí. Una fortaleza en Sussex. Allí entrena la orden. ¿Estás seguro. No, no, no. No se puede desprepararse la vida igual que hizo Tethmon. Olvídalo. Debo avisar a mi gente de que su Jarl sigue cautivo. Y no se lo tomarán bien. No volveremos a fracasar, Eivor. Me adelantaré e informaré al asentamiento cuando sepa más acerca de Porchester. Prepárate. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sigurd? Está. Está vivo. Pero no está contigo. ¿Dónde está? Dag, ahora no. Tengo que hablar con Randy. ¿No lo has encontrado, verdad? Dínoslo, Eivor. Merecemos saber la verdad. Tengo que hablar con Ranby. ¡Apártate! ¡Ahora! No lo has encontrado. ¿Por qué no lo has buscado? Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. Eivor, no te acompaña nadie. Y eso me hace temer por Sigurd. No, no lo he encontrado. La loca de Fulkes se... Se me ha escapado. Se lo ha llevado a Strashex. Necesitamos un ejército. Llama a nuestros aliados. Recuérdales sus juramentos. Antes de que... Antes de... Antes de que, Eivor. Lo ha torturado, Ranby. Le ha hecho cosas innombrables. Nos ha dado su brazo amputado. Temo que quiera matarlo. Lentamente. Dioses. 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 Adiós. Cristo.